Travelovers bienvenidos a la ciudad de Haifa hogar de uno de los jardines más bellos y monumentales del mundo este es uno de los iconos más fotografiables de todo israel quizá no el más conocido pero si uno de los más impactantes si eres nuevo en nuestro canal no olvides suscribirte y regalarnos un like esto es me voy de viaje y que estamos en una ciudad que se llama Haifa y está más o menos a 20 kilómetros de cesarea aquí está el monte carmel también aquí se encuentra el monasterio de estela maris estela maris significa virgen de estrella de mar y nace la orden de las carmelitas del siglo 12 durante las cruzadas algunas personas venían esconderse a las cuevas que se encontraron aquí en el monte carmelo después fueron tomando el nombre de la orden de los hermanos de nuestra señora del monte carmelo que terminó en carmelitas los jardines de bajai comprenden 19 terrazas que se extienden a lo alto del monte carmelo los horarios de entrada van de 9 am a 5 pm todos los días excepto los miércoles y días festivos el acceso es siempre en tours guiados y gratuitos se llevan a cabo en diferentes idiomas mayormente en inglés y que toman alrededor de una hora comienzan en la parte superior y finalizan en el extremo contrario antes de llegar a israel no sabíamos que la fe baja y era una religión monoteísta que aceptaba y validaba todas las religiones del mundo pero sin ser una rama de ninguna de ellas esta tiene como base la creencia de un dios creador que ha enviado a través del tiempo a diferentes profetas a educar a la humanidad en el amor y el respeto algunos de estos profetas son abraham moisés jesús mahoma y buda por nombrar algunos esta tumba de cúpula dorada está hecha en honor al profeta bad nacido en irán quien declaró a mediados de 1800 ser un mensajero de dios por lo que fue perseguido encarcelado y torturado hasta que finalmente fue condenado a muerte sus restos del profeta pad están enterrados en esta cúpula dorada la cual es el centro y motivo de estos jardines hechos con amor en respuesta al sufrimiento y a la injusticia bajo la cual fue condenado a muerte el lugar santuario de ba la verdad es que está muy bonito los jardines están espectaculares es un lugar muy muy padre recuerda mucho el estilo italiano de hacer jardines por su belleza y monumentalidad estos jardines son un imperdible al visitar israel un lugar lleno de paz y con un mensaje de amor seas o no creyente de la fe baja y y y y y y